Gracias. 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 Muchas gracias. La primera vez que asistí a uno de estos encuentros, si no recuerdo mal, fue en Madrid, en el año 2001, en los inicios de estos encuentros. Y sigo haciéndolo desde entonces con gran interés. Realmente se aprende mucho escuchando, sobre todo. Me gusta venir a compartir con todos vosotros un tiempo de reflexión, también de comprensión y de conocimiento. Porque es en estos foros donde surgen oportunidades, surge la oportunidad de escuchar, como digo, sobre todo ideas, iniciativas, expertos, que compartís sobre temas que como directivos os preocupan en cada momento, pero que también preocupan a todos esos que trabajan con vosotros. Y ya está. 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 Y ya está.